Ahora que no vives conmigo, estoy mintiendo el castigo de mi terquedad Tuve que caer en la cuenta, que perdí la cabeza, que perdí la vergüenza Al gritarme una vez más Muchas veces me reclamaste que yo no te escuchaba en tu soledad Y yo estaba sordo y ciego, persiguiendo el dinero, persiguiendo fraceres en la sociedad Ahora que no vives conmigo, ya no quiero mi libertad Quiero platicar contigo, que hay normas de regresar una vez más Me acuerdo de aquella tarde, cuando yo regresaba de trabajar Encuentro estaba todo vacío, no había nada de mueble, ya no estaba el esterio Que acababa de pagar Ahora que no vives conmigo, ya no quiero mi libertad Déjame hablar conmigo, dame otra oportunidad Te llevas en todos los pueblos, hasta los ojos de la instalación Me dejaste todo a oscura, sin hacer es sin esterio Y sin tu amor ¿Qué haces, muñejos? ¡Ey! 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 Ahora que no vives conmigo, ya no quiero mi libertad Déjame hablar contigo, dame otra oportunidad Ahora que no vives conmigo, ya no quiero mi libertad Lo que quiero es que regreses, cuando vuelves otra vez ¡Ey! 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 ¡Hzundir bandana!